¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, este fin de semana... Ay, perdón, no puedo parar de jugar, en serio, de verdad, he enchufado el trial racing, digo, mira, voy a hacer un videíto Eh... no puedo, no puedo, no puedo, he desbloqueado como una cabeza, un muñeco, un personaje de niveles difíciles que ya hay que hacer con la mantis Que es la de trial de verdad Y, de verdad, si habéis visto el vídeo de ayer o no lo sé cuándo lo habré subido Eh... si llegáis hasta el final lo vais a flipar, pero lo más grande, tío Lo más grande Con lo cual, venga, a disfrutar, nivel difícil, espérate Espérate, que es que ya estoy yo muy acelerado, eh, estoy eufórico, pues es que me acabo de sacar una pedazo de carrera, que es que no me lo creo ni yo Se está grabando bien, ¿no? Sí Venga, vamos a reiniciar aquí, vamos a hacerlo bien Estamos ya a tope Vale Vale Oh Uh, tremenda pared, eh Ah, bueno, un... un... una avioneta, a ver ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se sube, bro? Estoy flipando Perdón por haberme callado tanto rato, tío, yo sé que os gusta mucho que me venga arriba y grite y esas cosas, pero... Eh... No estoy comprendiendo, eh No, estoy comprendiendo Es que si me echo el cuerpo para atrás, pierdo muchísima velocidad Con lo cual... No entiendo, no entiendo, no entiendo nada No entiendo, quiero reiniciar y quiero ver los NPCs a ver cómo lo hacen, pero es que para eso tengo que llegar a tiempo con ellos ¿Qué lo van a hacer? ¿A la primera ellos o qué? ¿O cómo está...? ¿Cómo está la película? O sea, aquí o se llega con inercia, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir, o... O acabas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que acabas ya con la película No puedes hacer nada si no llegas con velocidad, tío Ahora, estoy flipando, eh Estoy flipando de que eso sea tan demandante, eh Porque si eso es lo que nos espera en la primera parte del circuito ya, alucino O sea, ¿estáis viendo esto, no? Pues así fue el vídeo del otro día, o no sé si veréis esto antes que el otro, o no lo sé ahora Tremendo, tremendo, estoy flipando O lo haces perfecto desde el principio, o te comes una mierda Así, sin más Preámbulos ¿Así? ¿Vale? Ahora, para adelante ¿Vale? Es imposible esto, ¿verdad? Esto es... Esto es unbelievable Es que no me creo yo que los muñecos suban por aquí, tío No me lo puedo estar creyendo ¡Au! No te puedo creer, tío Es que no... No es cuestión de peso, bro No es cuestión de peso A mí esto no me lo han enseñado en la Universidad de Trials En la Universidad de Trials Racing a mí esto no me lo han enseñado, eh ¿Para qué? Quiero que me lo enseñe Si ya sé hacerlo yo Ya quiero acabar el circuito, eh Luego ya nos vamos organizando para intentar sacar algún tipo de medalla o algo Vale, aquí falta velocidad Falta velocidad, venga, no pasa nada Vamos para atrás, vamos para adelante No puede ser, bro O sea, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo Tengo que hacer algo raro con el cuerpo, bro No es normal esto, eh No es normal, tío Las motos no se podrán tunear en este título, ¿no? Sería el primer Trials Racing que te deja tunear una moto, vamos Ni de coña, bro Es la gracia, que son todas las motos iguales, tío Digo yo, vamos Perdona, tengo que pisar aquí No preguntes cómo lo he hecho No preguntes, ahora lo veremos Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, 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 niño Tremendo, niño Contrato completado Me he sacado el bronce, o sea, me he sacado O sea, cagándola tanto, 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 tanto Me he sacado todos los contratos No te podría estar creyendo yo eso, bro Sinceramente Yo creo que hemos bugueado el juego o algo No es normal, eh En absoluto, bro Vale, aquí Vale, cagada Oh, vale Vale Nada, nada, desde el principio aquí Cuerpo alante, cuerpo alante Ni cuerpo alante, ni pa' atrás Ni pa' el medio, bro Vale Ok La plata no está tan lejos, eh Mierda, mierda La plata no está tan lejos, tío La quiero, eh Quiero, quiero, quiero la plata Quiero la plata, bro Abro Abro, niño Complicado, eh Complicado y jodido a partes iguales Madre mía Madre mía de mi vida, bro Madre Eh, de verdad No, no sabéis No sabéis No, no hacéis una idea Una cosa es verlo Y otra cosa es hacerlo, eh Ya por mis huevos, eh Tengo que... ¿Cómo? ¿En qué momento Ahora la rueda delantera No lleva la suficiente altura Como para subir ahí? ¿Me lo puedes explicar? Porque No comprendo No estoy comprendiendo What the fuck Ahora nunca, niño Vámonos Vale Velocidad, velocidad, velocidad Que me acuerdo yo Que me acuerdo yo Que esto era jodido Espera, espera Vamos para atrás Vale Ahora sí Ahora sí He tocado He tocado palo, eh A mí no me andes jodiendo, bro No me andes jodiendo Que yo He tocado palo No te puedo creer, tío No te puedo creer Que me hacía falta velocidad, tío Si lo llego a saber Si lo llego a saber Estoy detrás de la plata, bro Estoy detrás Estoy pegado Estoy pegado a la plata, bro Para, para, para No Me ha traicionado El peso Me ha traicionado Me ha traicionado El peso No te puedo creer No, 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 no No me va a adelantar la plata En el último momento, bro No se puede ser tan desgraciado Y la plata ya ha llegado Si no, ¿o qué? Me estoy comiendo tremenda mierda, bro No te puedo creer, tío No te puedo creer Lo tengo que intentar, tío Lo siento Aunque el vídeo dure 20 minutos Me da exactamente igual, tío Me da exactamente igual, bro Es que lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Let's go Mierda, no lo tengo Aguanta ahí Vale Tremendo punch Tremendo punch Punch el que me acabo de comer, bro Todo el palo Punch el que me ha pegado la madera a la frente, bro Venga, va, tío Cago en la hostia Dale O sea, ya no pido oro No pido oro No pido nada Quiero ser feliz con poco Es que quemo la moto, bro Te juro que quemo la moto, bro Dale Vamos a ir para arriba, cabezón Que eres un cabezón Eres un... Eres un mierdas, bro Eres un mierdas, tío Antes has subido No sabes ni cómo, tío Y ahora no, bro No te puedo estar creyendo Se me va la plata ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, la plata, dice! ¡Sí, la plata está ya acabando! ¿Qué me estás contando, bro? ¡Qué mentira, qué mentira, qué mentira de juego, bro! ¡Qué mentira de juego! ¡Qué mentira de juego! Y antes que me he pasado esto a la primera, bro ¡Qué falsedad, bro! ¡Qué mentira! ¡Qué ultraje, bro! Dale para arriba ahí Ojo, estoy recortando la plata ¿Vale? Para ¡Uh! ¡He llegado! ¿He adelantado la plata? No, la plata ya ha acabado, chaval ¡La plata ha acabado, bro! Tremendo Ya es que me da igual, ¿eh? Lo siento El que se quiera quedar aquí Hasta el final que se quede, bro Hemos venido a sufrir ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Aguanta Llevo velocidad Pero no es suficiente ¡Mierda! Aquí Aquí había que darle para atrás, bro Al muñeco, ¿eh? Para Vale Aquí se reinicia Caemos bien Dale, ahí para caer bien ¿Vale? Aquí Guay Vale No pasa nada Subimos aquí Subimos a la roca esta de mentira Ahora sí tengo la plata en frente Ahora sí tengo la platita en frente ¿Vale? 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 ¡Uy! Pensaba yo que no llegaba a eso, ¿eh? ¿Vale? Tengo la plata al lado, ¿eh? ¡Uh! Le gano, le gano, le gano la plata ¡Le gano la plata! No te puedo creer, bro Venga, hasta luego, crack Me da igual, tío Es que me da muy... Me da muy igual, tío Me da muy igual Venga, hasta mañana Ya me he sacado la plata y el objetivo Mira, ahí, qué bonito está ¡Orgullosísimo!